Atención, porque si queremos que Sánchez caiga, lo primero de todo es mantener el poder en Galicia para el Partido Popular. Porque si hay un gobierno del Frente Popular, dirigido por maoístas, como dice el señor Trejo, Sánchez eso lo va a ver como un triunfo a sus políticas de la amnistía. Pero ojo, otra cosa importante, atención, es lo que dice esta noticia, que dice que una encuesta da a Bildu, ventaja sobre el PNV en las vascas y un resultado que podría volar la mayoría de Sánchez. Atención, dice, el País Vasco celebrará elecciones autonómicas durante este año 2024. Aunque todavía se desconoce la fecha, ahí tenemos, amigos, cómo quedaría. El PNV tendría, bueno en este momento el PNV tiene 31 escaños, Bildu 21, el PSOE 10, el PP 6, Podemos 6 y Vox 1. Y quedaría de la siguiente forma, atención, Bildu pasaría de los 21 escaños entre 24 y 27. En la segunda posición sería el PNV entre 24 y 25. El PSOE sería entre 11 y 12. Sumar Podemos obtendría entre 6 y 8 y el PP conseguiría 6 y Vox 1 escaño. Así las cosas Bildu podría conseguir el gobierno vasco en coalición con el Partido Socialista Obrero Español. Atención, que esto podría ser también algo muy importante para que cayera el sátrapa. Porque esos 5 votos del PNV, del partido traidor por naturaleza, pues seguramente que estarían prestados al Partido Popular para hacer una moción de censura a Sánchez. Que sería otra amenaza que recibiría Sánchez. Porque claro, Sánchez prefiere a Bildu antes que al PNV. Si tiene que dar los votos, aparte no sé si le sumaría los votos al PSOE y al PNV. Yo creo que tendría... Pero si el PNV, no, porque si Bildu tiene uno más que el PNV, y luego además tienes a todos los comunistas, a Podemos, las Mareas o como se llaman allí arriba, al final tienen una mayoría de izquierda. Con lo cual el Partido Nacionalista Vasco, cuando dice, no, no queremos a la gente de derechas y ultraderechas, tío, pues te estás expulsando a ti mismo del propio sistema, ¿no? Porque tú eres de derecha, tú eres ultraderecha. Es una ultraderecha católica. Sí, vaticanistas. Claro, es que es muy curioso, jesuitas, jesuíticos. Es que es muy curioso, ¿no? Cómo ellos mismos se están auto excluyendo del País Vasco, ¿no? Si el ejemplo también lo tenemos en Navarra. ¿Habría moción de censura? Tengo mis dudas. O sea, pero si el PSOE echa al PNV con todos los paníaguas que tiene el PNV, que esos son como garrapatas ahí enganchados en la teta, que no paran de chupar de los impuestos del conjunto de España, claro, todo eso va fuera. A mí se me escapa de esa... O sea, o el PNV amenazaría a Sánchez con esa posible moción de censura y entonces Sánchez no podría cumplir con los etarras. No, pero a mí se me escapa de esa encuesta un dato. Y es el Partido Popular. Yo al Partido Popular le echo en falta ahí dos o tres escaños más. De hecho, conozco encuestas que le dan hasta entre nueve y once escaños. Con lo cual, aún podría debilitar muchísimo más al PNV y dejar más claro ese gobierno de izquierda. Si el Partido Popular sacara once escaños y el PNV 27, el Partido Popular sería decisivo para que el PNV gobernara. No, lo que pasa es que si el Partido Popular saca once escaños, el PNV va a estar en 19, 20 escaños. O sea, no va a subir. Porque todo el voto que se le va al PNV se va a Bildu, que se han convertido en los nuevos nacionalistas vascos. Es verdad que de izquierda, asesinos, terroristas, secuestradores, todo lo que queramos echarle. Que claro, que luego al final lo que te llevas a pensar es qué sociedad tenemos.